Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrada y soy el director de la Escuela de Postgrado. En esta oportunidad tengo como invitado especial al doctor Gabriel Zanotti. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí de vuelta. Te quería hacer una pregunta, has navegado entre el mundo de la filosofía y también de la economía. Sí. Vamos a hablar un poquito de la filosofía. Bien. ¿Cuál es tu visión respecto a los estudios filosóficos y humanísticos en la actualidad y qué retos tienen? Yo creo que el principal reto es cortar algo que viene del positivismo del siglo XIX, que es la separación entre humanidades y ciencias. Que es una separación que ahora damos por dada. Es una separación que incide en nuestra vocación, en nuestros planes de estudio. Y sin embargo, es muy nueva desde el punto de vista histórico. La filosofía y la ciencia siempre caminaron juntas. La ciencia es humanidades porque los animales no necesitan ciencia, Dios tampoco. La gran división que ya estaba en Aristóteles era entre pensamiento teórico y pensamiento práctico. Pero en el pensamiento teórico en Aristóteles ya estaba la física, la matemática, la filosofía primera, que hoy llamamos metafísica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la ciencia formaba parte del pensamiento teórico y el pensamiento teórico es la filosofía. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, el título del libro de Newton es Fundamentos matemáticos de la filosofía natural. ¿Por qué le puso eso? Porque era filosofía de la naturaleza, no era una física separada de la filosofía como hoy vemos. Entonces, resumiendo, el problema que esto tiene para los planes de estudios es que hoy casi todas las carreras son similares a tecnicaturas y por el medio le ponen materias filosóficas y entonces los alumnos se preguntan ¿para qué? Claro, está mal hecho todo desde el principio. Incluso también hay otra posibilidad esa, que es por ejemplo la que denuncia esta Martha Nussbaum de decir que quieren quitar los conocimientos sin fines de lucro. Algo así es su posición. Es decir, todo aquel saber que no tengo un fin de lucro sacarlo de los estudios universitarios. ¿Qué te parece eso? Es decir, ¿sería el triunfo entonces de las ideas positivistas del siglo XIX sacar entonces todas las materias filosóficas humanísticas en general? Bueno, en una sociedad libre el positivismo es una concepción del mundo que tiene libertad de expresión como cualquier otra. Por lo tanto, si quieres hacer una sola tecnicatura y que eso tuviera demanda en el mercado, ok, yo creo que los que deben resistir a eso con plena libertad son las universidades que tengan otras ideas. O sea, no necesariamente la demanda de mercado está demandando solamente un técnico. Me parece que podemos formar profesionales que tengan capacidad de pensar, capacidad de pensamiento creativo, de forjar hipótesis y que por lo tanto ellos sean luego demandados en el mercado como mejores profesionales. Y lo que finalmente son materias muy, muy prácticas, bueno, para eso tienes los másters y habría que ver qué hacemos con carreras tradicionales como ingeniería, abogacía y medicina, que me parece que necesitan una profunda reestructuración, pero mejor no digo nada porque todos los profesionales se ven a enojar. Pero quiero decir, esas carreras también sufren de una falta de formación humanística inicial porque la mentalidad positivista les hace decir a esos profesionales, les hace pensar que no lo necesitan. Pero hay como una actitud ambivalente o esquizofrénica en el discurso. Uno es decir que la filosofía no tiene ningún tipo de utilidad práctica y otro como contracrítica esa diciendo no, más bien los estudios humanísticos y filosóficos te ayudan a ser como creativo, artístico, con pensamiento crítico. ¿Cómo ves la discusión? ¿Son como dos extremos o en algo hay algo de razón de cada una? La filosofía no es un adorno adicional a la formación básica técnica. Es absolutamente al revés. La filosofía es la base para hacer física y ciencias duras. El ejemplo o la expresión de esto lo tenemos en el libro de Karl Popper, en el tercer tomo del Post-Escriptum Analógica a la Investigación Científica, donde él muestra cómo los que él llama programas metafísicos de investigación dieron origen en Occidente a la física como la conocemos hoy. Por lo tanto, si no formamos a las personas que están haciendo ciencias teóricas en la filosofía, lo único que vamos a producir son técnicos que repiten un paradigma, pero que no solamente no son capaces de crear, sino que no saben. ¿Qué quiere decir saber? Ejemplo, ¿qué quiere decir saber la ley de gravedad? Ahora, saber no es solamente repetir la fórmula mecánicamente de memoria. Saber es advertir que la ley de gravedad la formó Louis Newton en base a Kepler y Galileo. Ah, y Kepler y Galileo de dónde habían salido. Del debate de Copérnico. Y Copérnico de dónde había salido. De Nicolás de Cusa, siglo XVI. Y Nicolás de Cusa de dónde había salido. Y así sucesivamente. O sea, como dice Gadamer, saber es saber por qué. Entonces, como bien hacía Faye Gaben, enseñar física sería enseñar historia de la física. Pero lamentablemente, en las carreras de física actual, y estoy colocando la física como un ejemplo, pero es un ejemplo que llega, han separado, y esto es lamentable en economía también, cierto conocimiento paradigmático teórico de su historia. Y por lo tanto, lo han convertido en ese paradigma práctico que sirve solamente para escribir una fórmula. Y luego, ese es el empleado perfecto de los sistemas planificados de gobierno y de existencia. Así que yo creo que las universidades privadas que tengan otras ideas, tienen que firmemente plantarse contra todo esto. Y el mercado va a responder. Tienes una trayectoria intelectual envidiable, digo yo. Estás dedicado a varios ámbitos del saber, a la filosofía. Estás dedicado a la filosofía, a la ciencia, a la epistemología. Y has mencionado ahorita la importancia que tiene hasta la filosofía, a la ciencia, a la epistemología para las carreras duras. Y te quería preguntar, Gabriel, ¿cuál es el estado de la disciplina en sí en la región latinoamericana? Básicamente en América Española. Lamentablemente sigue muy orientada a una filosofía de la ciencia de orientación positivista. O sea, tanto en Latinoamérica, pero como en todo el mundo, la filosofía de la ciencia atravesó una primera etapa, muy dominada por el pensamiento positivista, décadas del 20, 30, 40, hasta 50, es comprensible. Luego se recibe la reacción de los filósofos de la ciencia contra ellos, Popper, Kuhn, Lakatos y Pegueraben. Pero ellos unieron tanto la filosofía con la ciencia que los que estaban formados en el paradigma anterior, ciencias solamente como predicción, como estadística, como medición, no lograron soportar. Y entonces han encapsulado a ese pensamiento en lo que llaman the historical turn de la filosofía de la ciencia y siguen haciendo lo mismo de antes. O sea, un supuesto método científico que lo único que hace es predecir a partir de una hipótesis y nada más. O sea, se ha vuelto, si se quiere, a la filosofía de la ciencia ultra inductivista de Yo no estudié en mil. Que en su momento estuvo muy bien, Yo no estudié en mil, es un clásico. Pero volver a eso representa que los filósofos de la ciencia no han logrado asumir el giro filosófico de la filosofía de la ciencia. Y así que la situación, por mejor que sea desde el punto de vista académico, en cuanto a formación profesional, papers, edificios, lo que quiera, sin embargo, estamos asistiendo a un retroceso en lo que en su momento fue un gran avance, que son estos autores. Y para conectarlo con lo anterior, ¿qué repercusiones tiene el no profundizar en la filosofía de la ciencia per se, más allá de la discusión del paradigma positivista o no, y las nuevas tendencias dentro de una educación universitaria, como por ejemplo un ámbito posgrado, maestrías? ¿Qué implicaciones tiene? Las implicaciones tienen es que habitualmente los posgrados y las maestrías están conformados por alumnos y profesores que creen que la investigación pasa por el paradigma positivista, que creen que la investigación es solamente acumular datos y luego predecir y nada más. Y como no conocen el debate que va de Popper a Fedraven, desconocen el pensamiento teórico que es intrínseco al pensamiento científico, desconocen la creatividad intelectual y el pensamiento crítico que son la esencia de la ciencia y luego se producen, bueno, yo te diría, hasta el 2020 el resultado era que finalmente las tesis tenían muy poca calidad académica, eran solamente numeritos, estadísticas, no había avance teórico. Pero después del 2020 se ha producido una monstruosidad. Esa ciencia concebida solamente como un paradigma práctico predecible que supuestamente afirmaría facts indubitables e innegables, esa ciencia se ha convertido en un dios absoluto, para colmo, dios sí admite el diálogo, ese tipo de conocimiento científico no, y se ha producido la monstruosidad que todos conocemos, follow the science, como si fuera Mussolini. The science es absolutamente lo contrario a eso. Follow me es lo que dice un dictador, no un científico, pero cuidado, hay muchos científicos que se han creído eso. El famoso dictum de Fauci, la ciencia soy yo, que es la repetición de Luis XIV, el Estado soy yo, es coherente lamentablemente, porque yo desconozco cuáles son sus intenciones, pero él fue formado en ese paradigma. Y quienes hemos tenido la oportunidad de ir a tus cursos, leer algunos de tus libros, y son bastantes, vemos que tienes esta aproximación, no sé si reciente, de introducir el elemento histórico. Tu último libro, Introducción Histórica a la Escuela Austriaca, no es solo un análisis de los grandes pensadores de la escuela austriaca que los has escrito, sino que introduces como el contexto vital, donde ellos se movieron. ¿Por qué te llevas a eso? ¿Y por qué te parece importante introducir el elemento histórico? Por lo entusiasmado que estoy con esto que te acabo de decir, que viene de Gadamer, que saber es saber por qué, y para saber por qué hay que conocer la historia de él. O sea, a ver, saber Descartes es entender de dónde viene Descartes, cuál es su contexto. Saber Newton es entender de dónde viene, cuál es su historia, más allá de que te acuerdes o no de la formulita. Y eso en todo. Entonces yo ya abandoné una manera de explicar economía que a mí me atraía, quería decir, bueno, veamos la ley de utilidad marginal, inabstracto. Sí, bueno, ok, muy bonito, pero ¿por qué? ¿De dónde viene? Además, cualquier alumno inteligente podría hacer esa pregunta, pero los sistemas educativos, lamentablemente, también formados en el positivismo pedagógico, penan ese tipo de preguntas. Parece como que el alumno que lo pregunta molesta. Profesor, ¿y esto dónde viene? No me moleste, déjeme terminar la clase y luego consulte con otro. ¿What? Ya, claro. Eso es una monstruosidad. Tengo dos preguntas. Hablando de la escuela austríaca, tienes este libro de introducción histórica a la escuela austríaca, donde uno puede rastrear genuinamente la historia de esta escuela en particular. Que, para ser un poco más crítico, no es una escuela que domina el paradigma de la escuela. No, es un paradigma alternativo. Así es. Entonces, en tu experiencia y en tu conocimiento, en tus investigaciones, ¿cuáles crees que son los retos de este paradigma alternativo de cara al futuro? Ya no viendo el pasado, que podemos aprender de él, sino el futuro. Lo más que tiene que ofrecer la escuela austríaca en este momento es una filosofía de la economía. ¿Qué quiere decir? Una antropología filosófica acerca de la acción humana y el conocimiento limitado del ser humano, su incertidumbre, su error, su capacidad de aprendizaje y cómo eso implica en los análisis de mercado como coordinación de conocimiento disperso. No de información disperso, sino de conocimiento disperso. Ese sigue siendo el punto central. Y, por lo tanto, la escuela austríaca hará bien en seguirse remitiendo a fuentes tan clásicas como Adam Smith sobre el conocimiento de la naturaleza humana y sus incentivos. Por supuesto, yo creo que también en otros temas la escuela austríaca tiene mucho que decir, sobre todo teoría monetaria, teoría del ciclo. Ahí sigue siendo fundamental su aporte. Y vas a ver que en el futuro, en otros ámbitos, sobre todo los chicagenses que leen a Adam Smith y a Ronald Coase, finalmente terminan en lo mismo que los economistas austríacos. Y habrá que ponerse de acuerdo en detalles epistemológicos, pero una vez que lees a esos autores, ya sí puedes hablar de detalles de epistemología. Has mencionado a un autor que se ha estudiado muchísimo, que es Karl Popper. Ah, sí, sí, sí. Karl Popper es un autor que creo que no ha sido realmente, esta es mi opinión y luego te hago una pregunta, no ha sido realmente estudiado a fondo en las corrientes liberales. Creo que tú eres una de estas aves raras en el foro. Bueno, te quiero hacer preguntar de Popper dos cosas. Uno, contrafactualmente, ya no históricamente. Imaginemos que Popper llega aquí y Popper ve la situación actual. Y entonces ve en todos los foros una especie de pensamiento cuasi totalitario o totalitario. ¿Qué diría? Por un lado se asombraría mucho y tardaríamos un poco a explicarle cuál ha sido el cambio de panorama. En la vida de Popper, incluso casi hasta que murió, era justo el momento donde se estaba deshaciendo el mundo bipolar político clásico. O sea, toda la vida de Popper, sobre todo después de la Segunda Guerra, fue el mundo libre por un lado, el mundo totalitario por el otro, con la Unión Soviética. Entonces, era una tragedia, pero desde el punto de vista geopolítico era fácil ubicarse. Bien, y sobre esa base es que Karl Popper escribió la sociedad abierta y sus enemigos, los totalitarios, la sociedad abierta, etcétera. Bien, hoy todo eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya no hay mundo libre por un lado y mundo totalitario por el otro, sino que hay. Por un lado están las ideas de la libertad y el pensamiento crítico, y por el otro lado, que sería una sana globalización, pero por el otro lado, el mundo ha derivado hacia una globalización dominada por una dictadura de las Naciones Unidas y sus organismos correspondientes, y por un pensamiento oficial en ciertos ámbitos, y la imposibilidad de pensamiento crítico. Una vez que Popper se ubicara en esta circunstancia, él diría, lo fundamental es permitir el pensamiento crítico. Ejemplos actuales. Si quieres hablar con E, habla con E, pero el que tiene un pensamiento crítico diferente, obviamente tiene que estar admitido en una sociedad libre. Si piensas que hay mil géneros o dos géneros, pues el pensamiento crítico implica que en una sociedad libre todo se discute y nadie manda preso el uno al otro. Entonces yo creo que esa sería su reacción, como diciendo, ¿cómo puede ser que este tipo de debates deriven en persecuciones judiciales a quienes piensan diferente? Y él rápidamente se ubicaría en que en realidad lo que está de fondo es un pensamiento neomarxista, y él se ubicaría rápido en el neomarxismo. O sea, en el fondo, la famosa lucha de clases ha sido trasladada a que hay una clase dominante, el heteropatriarcado capitalista explotador, versus nuevos colectivos explotados. Bien, y él rápidamente se daría cuenta de que eso no permite una sociedad libre ni el pensamiento crítico. O sea, no me refiero a Marx como autor, pero si por algo se han caracterizado los marxistas leninistas, es que el pensamiento crítico es su principal enemigo. El que piensa diferente debe ser muerto. Pero me temo que el pobre Karl Popper tardaría un poco en ubicarse en esto y se asombraría mucho. Me parece que tocas una tecla y ahí vamos terminando la conversación. Porque hay otro, un libro que recientemente se publicó, este de Francis Fukuyama, que hablaba sobre el fin de la historia. Esto es un libro como algo así como el liberalismo y su desencantamiento, algo así más o menos. Y él lo que hace es como una crítica a los liberales y que se dan como un extremo a reducir todo a la economía. Como que dejaron de pensar. Y bueno, eso puede dar lugar a una gran discusión. Pero me parece que el fondo más bien es esta cuestión un poco totalitaria. O sea, algunos autores hablan hasta como de totalitarismo liberal, que es una especie de situación un poco compleja que tiene una repercusión también en el ámbito académico. Porque estás socavando la disidencia, la crítica, etc. Sí. Karl Popper tiene una gran crítica al pensamiento utópico. Es un gran artículo, un ultraclásico de 1947 que se llama Utopía y violencia. Si tú lo lees, vas a ver que el pensamiento utópico de una sociedad perfecta y que por lo tanto sería indiscutible es más bien una actitud que un contenido. Lamentablemente, aunque a veces sea contradictorio, todo contenido se puede ideologizar y convertir en un pensamiento utópico que no admite pensamiento crítico. Entonces, si eres partidario de Rothbard y yo te invito a comer a mi casa y tú me dices, no estoy de acuerdo con Rothbard y yo te echo de mi casa porque no admito el pensamiento crítico porque tienes que repetir a Rothbard, eso es totalitarismo. No importa si es Rothbard, si es Hayek, si es Mises, eso es totalitarismo. Esa actitud es totalitaria, está minando la vida académica, está bajando el nivel académico de los autores liberales clásicos, sobre todo de los más jóvenes. Entonces, hay que volver a un liberalismo entendido como Ortega lo definía, como un esencial acto de generosidad vital, de apertura hacia el otro. Ya no importa tanto si conoces Loan Economist o Pablo Chocs, el asunto es una apertura a la vida del otro, a la comprensión del otro y eso es un tema más filosófico. Ahí hay autores tal vez como Anna Arendt, que yo sé que la marroquín le ha dado su espacio y por supuesto Karl Popper. O sea, son autores que dan esa perspectiva del liberalismo como tolerancia, como diálogo y por eso son autores que son sospechados por fanáticos que quieren que piensen exactamente lo que piensas ellos y si no te echan de su vida, de su universidad, de su clase, de su pequeño espacio de poder. Eso es lamentable que esté sucediendo en ambientes liberales clásicos porque ahí hay sí una contradicción. Que el nazi piense así es lamentablemente coherente. Pero que un liberal clásico diga yo estoy de acuerdo con Popper y el pensamiento crítico y el que opine lo contrario, que se vaya de mi casa o de mi universidad, eso es una contradicción absoluta y yo lo he escuchado, lo he visto, se está repitiendo. Es muy, muy... Es un síntoma delicado. Es un síntoma delicado. Te quería hacer una última pregunta en esta conversación que no acaba aquí sino que puede extenderse más. ¿Has hablado de autores liberales? En tus obras con esto de la hermenéutica pones a veces a dialogar autores que no necesariamente son liberales. La escuela de Frankfurt, por ejemplo. Provocadoramente, ¿qué autores no liberales deberían tomarse en serio los liberales? Primero, hay debates de filosofía del lenguaje y filosofía continental que pasan por autores como, por ejemplo, Wittgenstein, Gadamer, que no tienen que ver con un planteo liberal clásico en los cuales, sin embargo, los liberales clásicos deberían estar formados. Y sí, me parece que toda la filosofía del diálogo actual en la cual hay autores que vienen de la escuela de Frankfurt, como por ejemplo, Huguen Habermas, deberían ser más estudiados. Después hay aspectos de psicología política muy importantes como las críticas de Freud al pensamiento masificado, como las críticas de Erich Fromm al miedo a la libertad. Pero claro, como no son autores que vengan del liberalismo clásico, además, como algunos vienen de una interpretación de Marx, entonces no dialogamos con ellos. Me parece que es un error. Hay que distinguir, por ejemplo, en la escuela de Frankfurt, una cosa es Marcus, otra cosa es Jorge Jaime y Adorno. Son diferentes. Las denuncias que Jorge Jaime y Adorno hacen al iluminismo del siglo XVIII tendrán el error académico de una interpretación de Marx que tú puedas considerar equivocada, pero no son marxistas leninistas. Lo que critican es el racionalismo constructivista. Ahí tienes un punto de diálogo con Hayek, con Fedorament. Te doy estos ejemplos, de lo que yo pueda manejar. Hay algunos que están diciendo, bueno, Foucault no es un autor tan fácil de interpretar, puede haber un aspecto libertario en Foucault. En fin, son todos debates que yo creo que la vida universitaria tiene como que abrirse a ellos. Lo que te quiero decir, a ver, mi amor por Mises y Hayek toda la vida los he estudiado, los he explicado, es innegable. O sea, nadie puede sospechar. Pero, sin embargo, hay otros autores. Hay otros autores que merecen seguir siendo estudiados. Esto me hace acordar un poco a lo que pasa también en los ambientes tomistas. Bueno, que ellos tienen su paradigma y no les gustan estudiar otros autores que supuestamente te sacarían de la sana doctrina. Bueno, pero esa actitud tiene el riesgo de no colocar a Santo Tomás en diálogo con el pensamiento contemporáneo. Y finalmente tienes que estar lo suficientemente formado como para navegar por todos los puertos sin que tu barco se hunda. Si tienes miedo de navegar por todos los puertos porque tu barquito es muy débil, pues entonces es que tu formación no ha sido lo suficientemente buena o que tu eje central en cuanto a valores no es del todo firme. Entonces, si te pones a dialogar con la escuela de Frankfurt y de repente ves una cita de Marx y terminas en marxista-leninista, es que tus valores no estaban bien. hay que formar académicos con valores claros y con cierto núcleo central lo suficientemente firme como para dialogar con todos y seguir conformando nuevos programas de investigación. Bueno, esa es la vida, o sea, debería ser la vida universitaria. Eso debería ser la vida universitaria. Algo de eso tratamos de hacer en la escuela de postgrado que viene. Claro que sí. Así que te agradecemos muchísimo este tiempo. Creo que va a ser muy útil esta conversación. Seguramente va a generar críticas también. Bienvenida. Así que te agradezco muchísimo, Gabriel, por el tiempo. A ustedes, muchísimas gracias. Les invitamos a ver la página de la escuela de postgrado en la Universidad Francisco Marroquín. Hasta pronto. La escuela de postgrado